... Decía brevemente... ...que después de siete años estoy un poco desentrenado... ...pero ya le iré cogiendo el truco a esto de las ruedas de prensa otra vez... ...que apenas hace un mes y unos días que salí de prisión... ...he dedicado este tiempo a algo que ya dije a la salida de prisión... ...que es a escuchar a gente o al máximo de gente posible... ...he dedicado una parte de mi tiempo a mi familia... ...porque algunos también tenemos familia a la que dedicarnos... ...aunque parezca que no... ...y en siete años y en catorce de mi vida no he podido dedicarles... ...el tiempo que les he dedicado ahora y quisiera por lo menos también... ...en dar a entender que buena parte de este tiempo lo he dedicado a mi familia... ...que es una tarea siempre agradable... ...y en segundo lugar cuando uno sale de la cárcel... ...tiene necesidad de pasar la ITV en el tema de la salud... ...porque uno nunca sabe en qué condiciones está... ...tengo que decir que he pasado satisfactoriamente la ITV... ...y quiero agradecer públicamente a las trabajadoras y trabajadores... ...del Servicio Público Vasco de Salud... ...que me han tratado con mucha amabilidad y con mucha profesionalidad... ...y quiero hacerles este reconocimiento. Bien, una vez de haber hecho todo esto... ...hoy me ha reintegrado... ...no a las tareas políticas... ...porque yo sigo siendo un militante político... ...y he sido militante político estando en la cárcel también... ...con los compañeros y compañeras de H. Bildu... ...hemos hablado de la situación del país brevemente... ...de cuáles son sus impresiones... ...yo les he trasladado cuáles son las mías y cuáles son las propuestas... ...que yo tengo que hacer... ...y con respecto al presente y al futuro... ...simplemente he hecho un resumen de cuáles creo yo... ...que son las tareas que tenemos que abordar en este país... ...en un próximo futuro, ¿no? En primer lugar les he hecho saber que desde mi punto de vista... ...hay que sentirse orgulloso de una cosa... ...la izquierda aversal en su momento... ...pero el independentismo en general... ...hizo una promesa delante de este país... ...recuerdo que hice esa promesa... ...nada más salir de la cárcel de Martutén... ...de la plaza de mi pueblo... ...la promesa fue... ...que nosotros traeríamos la parte de la paz... ...que nos correspondía a este país... ...y lo hemos hecho... ...y estamos muy orgullosos y orgullosas de haberlo hecho... ...no es toda la paz... ...porque una parte de la paz... ...le corresponde al Estado... ...y el Estado no tiene interés ninguno... ...en poner ese granito de arena en este camino... ...lo sabíamos... ...pero nosotros y nosotras estamos orgullosos... ...de haber cumplido una promesa que hicimos a este país... ...que es... ...la paz que esté en nuestras manos... ...la vamos a traer... ...y creo que eso es motivo... ...como dice otro... ...de orgullo y satisfacción... ...para las gentes de la izquierda independentista... ...y del independentismo... ...por eso... ...quiero resaltar... ...que esa es una promesa cumplida... ...que ya la izquierda independentista... ...y el independentismo... ...ha cumplido con su país... ...y en segundo lugar... ...sí que creo que tenemos tres tareas pendientes... ...que hay que abordar con... ...con intensidad... ...con mucha amabilidad... ...con una sonrisa... ...que son... ...el tema del rescate social... ...o de la transformación social... ...o en definitiva... ...dicho de manera simple... ...de cómo abordamos políticas... ...económicas, sociales, culturales... ...que satisfagan a la inmensa mayoría del país... ...a los trabajadores del país... ...a las mujeres del país... ...a los jóvenes de este país... ...y yo puedo decir que desde EH Bildu... ...y desde el independentismo... ...tenemos el compromiso... ...y hacemos la promesa de que... ...también vamos a contribuir... ...a que se dé ese cambio... ...que es el cambio social... ...tenemos una segunda tarea pendiente... ...y esa es la segunda promesa... ...que hacemos hoy... ...y es... ...este país necesita recorrer... ...el camino de la soberanía... ...no nos queda otra alternativa... ...nosotros y nosotras necesitamos... ...tener los resortes en el país... ...y la capacidad de decisión en el país... ...suficiente para abordar políticas de todo tipo... ...si otros deciden por nosotros... ...y por nosotras no van a decidir... ...a favor de nosotros y de nosotras... ...y por lo tanto el camino de la soberanía... ...es el camino del empoderamiento popular... ...y de la capacidad que tiene este país... ...para transformarse social y económicamente... ...y un tercer reto que tenemos entre manos es... ...cómo cerramos definitivamente el ciclo anterior... ...cómo cerramos definitivamente los flecos... ...que quedan del ciclo anterior... ...y cómo resolvemos las consecuencias... ...de un conflicto trágico que ha vivido este país... ...durante los últimos años... ...que se puede expresar en el tema de presos... ...refugiados, etcétera. Esos son los tres grandes retos... ...dichos así muy resumidamente... ...y a eso es a lo que nos vamos a dedicar... ...en los próximos meses y años en este país... ...teniendo muy claro que... ...la izquierda aversal y el independentismo... ...cuando hace una promesa la cumple... ...y nosotros... ...y nosotras no tenemos... ...ningún empecho en decir... ...que estos retos los vamos a cumplir... ...con la ayuda de todos y todas. ...y nosotras... ...y nosotras... ...y nosotras no tenemos... ...y nosotras no tenemos... ...y nosotras no tenemos...